¿Qué tal? Un cordial saludo. Pues bueno, a raíz de la decisión presidencial de que los sectores de la construcción y la manufactura pueden regresar a sus labores durante esta cuarentena adicionándolos a los 35 sectores del país que lo pueden hacer, quisimos hablar con los empresarios de la manufactura justamente y estas son las reacciones de ellos. La posibilidad de regresar a la producción textil no fue tan satisfactoria para los empresarios de este sector. Yo le decía a mi empleado, bueno, trabajemos el lunes, un grupo el lunes, otro grupo el miércoles, otro grupo el viernes y lo podemos hacer, pero hay que mirar también las ventas. Nosotros podemos fabricar, listo, fabricar. Aquí nada vamos a vender. Así como él, muchos empresarios que fabrican prendas de vestir para distribuir a todo el país quedaron con este sin sabor, pues afirman que en esta situación los clientes prefieren comprar mercado que ropa. Y en tela pues tenemos la verdad, tenemos muchos ya represados, digamos, eso más o menos está valorizado entre 300 y 400 millones de pesos. Ha sido muy tremendo, muy duro porque, o sea, no ha habido ingresos de ninguna índole. Los clientes tampoco han podido también, o sea, esto es una cadena que a todos nos ha perjudicado. Pero a esta problemática se suma la oposición a la decisión presidencial que la alcaldesa Claudia López dio a conocer en su Twitter, donde afirmó que no es posible que el próximo lunes puedan reactivarse en Bogotá la construcción y manufactura al tiempo. La primera genera 560 mil viajes al día y la segunda 567 mil viajes al día. Las dos al tiempo dispararían el riesgo de salud de los trabajadores y aglomeración en transporte. Así es, pues, a pesar del permiso de generar otra vez producción en estos sectores del país, al parecer seguirán así las empresas, las fábricas manufactureras, solas, mientras no se tenga una solución a la venta de sus productos, a la salida de sus insumos estancados y a la negativa de los créditos por parte de las entidades para retomar sus labores. Desde Bogotá, les informa Paula Osorio. Gracias. Gracias.